Cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo soy Cappy y el día de hoy vamos a ver un poderoso túnel Caño Pana. Vamos a ver una forma de hacer un túnel bastante épica, bastante chula, que sin duda sobrepasará a cualquier rival de una manera fácil que todos podamos aprender. Recuerda apoyarnos con tu gran like si es que te gustan esta clase de videos, si te gusta esta increíble sección y quiero recordarles que al final del video vamos a mandarle saludos a todos aquellos que han compartido uno de nuestros videos con el hashtag Titanes Salúdenme. Así que quédense porque todos van a ser saludados y sin más que decir, empecemos con este video. Antes de comenzar con este movimiento quiero recordarles a aquellos que son zurdos simplemente sigan las mismas indicaciones, pero yo voy a decir aquí cada vez que explique algo, pie dominante y pie no dominante o nuestra pierna débil es igual tanto como para los zurdos como para los derechos. Yo no voy a decir empezamos con pierna derecha o empezamos con pierna izquierda, no. Voy a decir la dominante, en este caso para los que son derechos su dominante obviamente es la derecha y para los zurdos igual de esta manera la dominante va a ser la izquierda. Como primer punto que vamos a trabajar es ya que tengamos posición del balón, tengamos el balón bien en nuestras piernas, lo que vamos a hacer es justamente en el momento que nosotros creamos necesario vamos a mover un poco el balón como que hacia adelante y rápidamente hacia atrás con nuestra pierna dominante justamente con la suela. A la hora de mover el balón como que hacia atrás hacia nosotros va a ser un poco direccionado hacia nuestra pierna no dominante, de esta manera. Después lo que vamos a hacer es que en cuanto el balón vaya hacia nuestra pierna no dominante, lo que vamos a hacer aquí es flexionar e intentar frenarla como con la espinilla, de esta manera. Y justamente en este momento cuando el rival vea que tienes posición del balón, que lo tengas controlado con tu espinilla, en ese momento el rival va a querer quitártela, entonces es cuando vamos a aplicar el siguiente movimiento que va a ser rápidamente levantarnos y con nuestra pierna no dominante mover el balón con parte interna hacia nuestro pie dominante y de igual manera recibirla con parte interna con nuestro pie dominante y dándole un pequeño toque en dirección hacia las piernas del rival, que en este caso cuando él vaya a estirar el pie para quitártela, cuando lo estés frenando con la espinilla, él ya va a tener los pies abiertos, separados y vamos a aprovechar ahí esta oportunidad para hacerle el caño o el pana. En conclusión, este movimiento desde un principio con la primera pequeña finta de hacia adelante y hacia atrás va a sacar un poco de onda al rival y agregándole el frenado de balón con la espinilla, el rival se va a sentir bastante humillado, va a decir qué onda con este tipo, cómo se da esos lujos en frente de mí y es cuando se va a sentir desesperado y por obviamente la desesperación va a querer estirar el pie rápidamente y querer quitarte el balón y ahí es donde vamos a aprovechar a hacer el último movimiento de toques de parte interna con dirección hacia sus piernas y después de haberle hecho el túnel, lo único que te recomiendo que hagas es que regreses, hables con él, lo consueles y le digas mira te doy mi autógrafo para que no te vayas tan triste después de que ya lo hayamos humillado. ¡Suscríbete al canal! Amigos espero les haya gustado este túnel Caño Pana, sin duda espero lo practiquen bastante para que se lo apliquen a ese rival, a su némesis y lo dejen humillado. Y como les había comentado al principio, al día de hoy les tenemos esos saludos, ¿sí o no vecino? Después de tanto tiempo, después de tanta demora, aquí tenemos esos saludos que fueron bastantes, ¿eh? Para todos ustedes espero hayan estado al pendiente y prepárense. Bueno camaradas, empezamos con los primeros 5 cracks que compartieron uno de nuestros videos con el hashtag Titanesalúdenme. Empezamos con Jeremy el crack, también un saludo para Gael Cedillo, otro más para Luis Fernando, también para Meynor, también para Eugenio Manuel, también saludos para Alex Manovanda, José Bobadilla, José Bobadilla, Jair Marchena, Francisco El Papu, Damián El Cholo 14, también un saludo para Álvaro García, otro más para Cristian 603, uno más para Gerardo Alexis, otro más para Andrés Quinayas, y otro más para Jotachar, o Jotachar, Jotachar. Vaya nombre, vaya nombre. También un gran saludo para Andrés Tello, saludos a Samuel Aquino, a Oscar Armando, Cristian Pérez y Emilio Hernández. Otro gran saludo para Lucas PCR7, otro gran saludo para Ramón Mendoza, uno más para Alejandro Duarte, otro más para Paolo Millán, y otro más para Melonx, 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 no sé qué sea. Y vamos a cerrar con estos cracks, saludos a Kevin Mondragón, el buen Kevin, el buen Kevin, Adrián Luna, saludos a Luis Miguel y Eddie Coronado. Muchísimas gracias amigos por haber compartido nuestros videos, y si tú no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Porque puedes recibir un cordial saludo como estos cracks que lo hicieron, con este hashtag poderoso de titanes, sorprenderme, solo en Twitter. Y amigos, si te gustó este increíble video, simplemente comenta en la parte de acá abajo, quiero más caños para que subamos más videos como este, y por supuesto, si eres nuevo, suscríbete a este canal, activando esa campanita, para que te notifique cada vez que subimos nuevo video. Y también amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahorita a lo mejor estamos en Londres, estamos en un evento con Nike, la venta va a estar fascinante, vamos a estar subiendo toda la información en estas redes sociales que van a aparecer aquí en su pantalla, o que ya están. Y bueno amigos, yo soy el vecino, yo soy el Capi, y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.